hola bien estamos aquí y a continuación estamos en la página de claro en el portal web de claro y vamos a echar un pequeño vistazo a lo que son los planes de internet que la empresa tiene disponible este vídeo no se trata de darle promoción simplemente vamos a echar un pequeño vistazo para acá ese internet y internet fijo internet inalámbrico inalámbrico fijo internet móvil internet universitario ya todas esas páginas yo la tengo abierta acá por lo tanto voy a proceder a ir directamente y tenemos el internet móvil un pequeño vistazo lo primero que nos dice que arriba por aquí dice disfruta por 90 días el internet no consumido del mes anterior es decir si en este en el mes de septiembre usted activa un plan un plan de internet suponete activo el de 15 gigas pero eso que eso 15 gigas usted no lo consumió durante este mes pues aquí arriba le dice que usted tendrá un plazo de 90 días para consumirlo así que lo que se va a ir acumulando se va a ir a y digo que se va a ir acumulando porque lo que le queda la cantidad de gigas que usted no consuma en el mes de septiembre puede consumirlo en el mes de octubre junto a lo que le van a poner dentro de ese mes y pueden observar los planes si consideran que que vamos utilizando muy rápido la página aquí pueden pasar el vídeo y leerlo con más detalle y se arrola y navegación libre en la gente apartado de navegación libre se refiere a que una vez usted consuma la casa la cantidad de gigas que usted contrató usted puede seguir navegando puede seguir navegando a a un precio de de 0.40 centavos por megabit echamos un vistazo acá le dice superarse a tiempo internet fijo ok aquí vemos esos planes aquí es por velocidad velocidad baja dice que el internet fijo lo tienen 4 megabit megabit por segundo dice esto acá dice que velocidad de bajada 4 y velocidad de subida 1 ok este de 20 subida vamos a ver el más tenemos de 20 40 40, subida la velocidad más alta dice aquí que es del 100 megabit por segundo eso es para la velocidad de bajada y para la velocidad de subida 20 megabit por segundo así que aquí de bajada de bajada en todos los planes vamos a ver si podemos decirlo en todos los planes la capacidad de bajada es más rápida que la velocidad de subida 25 12 ok sí correcto eso es por velocidad ahora pasamos aquí al internet inalámbrico fijo aquí hay varias opciones autoinstalación fácil y rápida sin cableado navegación sin límite todos esos planes son sin límite porque usted lo que contrata es una velocidad aquí ok aquí 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 combinarlo con combinarlo en multi plan inalámbrico doble si lo quiere combinarlo con minuto minuto de voz más internet aquí dice solicitar si usted quiere puede solicitarlo por ahí por la misma página y ellos buscarán los canales para entregarle su módem aquí tenemos los planes universitarios parece que son nuevos y en los planes universitarios vamos a ver qué hay gracias a la colaboración firmado entre el mesil la adou adou y claro 50 universidades del país serán beneficiadas a través de los planes de internet didámbrico universitario fijo y móvil con precios especiales claro se compromete a facilitar el acceso a la conectividad de más de 600.000 estudiantes y 30.000 docentes universitarios del país ok aquí tenemos aquí vemos los planes y se mensual 695 y pagaría así miren aquí nosotros vemos esos precios muy bonitos pero si observamos si observamos en los planes de internet móvil hogar ahorita observábamos que hay algunos que no incluyen impuesto puede que aquí esté ocurriendo lo mismo vamos a ver si en caso si pudiéramos observar por aquí si en algún lado lo dijera dice para más detalle 50 universitarios móviles 10 media vida universitario fijo por lo menos está 50 más 10 y tú contrata 10 y yo te daría 40 adicional navegación sin navegación sin límite instalación incluida modem wifi incluido vamos a ir para adelante vamos a ver si aquí dice que facilita la actividad bueno donde nos nos decía ahorita observe que aquí teníamos un enlace donde dice para ampliar más detalle haga clic aquí aquí lo que nos lleva a la noticia en donde habla de ese acuerdo de quienes estuvieron presentes en el acuerdo lo que firmó la empresa de claro con esas instituciones pasamos acá internet móvil internet móvil disfruta ok aquí dice que el internet móvil dice 75 giga usted contrata 25 y recibiría usted contrata 25 y recibiría 75 es decir ellos te van a dar siempre te ponen el tribo navegación libre consulta de semiclaro vamos a ver el detalle de este plan que dice 1700 bueno vamos a consultar este segundo si quieren podemos consultar el otro más dice el precio no incluye impuesto es el asunto mismo cuando usted recibe 15 porque usted contrató 5 y ellos le dieron 10 por otro lado a diferencia de otras empresas que ofertan el mismo servicio que te dan 15 gigas pero que luego tú puedes seguir navegando de manera libre aunque a una velocidad inferior equipo gratis tablet o router si le dan una tablet gratis en este caso bueno todos esos planes para usted pagarlo mensual así que no fue que usted lo compró por un solo mes y salió de eso esta recomendación para enviar y recibir correo con grandes archivos anexos mensajerías instantáneas redes sociales descarga de música video streaming y navegación total en internet equipo gratis portable router así que aquí no se vale la parte en donde nosotros podríamos activarle un plan un plan postpago por un mes y uno diría bueno me van a dar el router o me van a dar una tablet y el modem el modem o router me va a salir gratis porque activarlo por un mes el caso es que usted tendría que firmar un contrato de 12 a 18 meses y de salirse fácilmente usted tendría que pagar el equipo que le dieron a usted gratis cualquier sugerencia o aporte déjelo ahí en los comentarios así que suscríbase comenten y dejen una manito arriba denle like y esto fue todo mi gente que la 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 Gracias.